Nosotros tenemos el orden de los 70.000 estudiantes globalmente y del registro que tienen las facultades, en el orden de 15 a 17.000 chicos son del interior de la provincia. Cuanto más lejos, más difícil es, claramente. Por supuesto que es más difícil para mí, o sea, por una cuestión que es evidentemente económica, hay una dificultad mayor para los compañeros del interior. Hay muchas dificultades, desde mi punto de vista, que los propios chicos las manifiestan. Una es el desarraigo, otra dificultades económicas, fundamentalmente. Hay como dos perfiles. Es el compañero del interior que viaja todos los días desde su casa, no sé, en Simó, Canal Verde, hasta la facultad y hay otros que tienen que sostener otro espacio aquí en la ciudad para vivir. Un departamento, a veces pensiones y demás. Y que también eso está muy relacionado a veces con los compañeros que no son quizás del interior, pero sí de otras provincias. Estamos gestionando por iniciativa del Consejo Superior anterior el boleto universitario gratuito para toda la provincia, que creemos que eso puede ayudar. Eventualmente algún proyecto de una residencia universitaria en alguno de nuestros campus busco para que los chicos puedan ahí vivir temporariamente. ¿Alguna idea de cuándo podrían concretarse tanto el boleto como la residencia? El boleto no depende de nosotros. Estamos a las esperas de la respuesta del gobierno de la provincia. Y la residencia universitaria en este momento no estamos en condiciones presupuestarias. Sí, hay como, yo creo que en realidad lo que tiene que ver con facilitar el cursado compañero del interior tiene que ver con ciertas políticas que se implementan. Y hay como diferentes escalas de esas políticas. Algunas son a nivel universidad, otras son a nivel nacional, otras son a nivel estudiantil propio. Cuando hablo de universidad o nacional tiene que ver un poco con las becas que se ofrecen. Y en ese caso, puntualmente podemos hablar un rato de lo que significan las becas Progresar, por ejemplo, que para los compañeros del interior que se encuentran en una situación bien compleja económica siempre representa una enorme ayuda. Ahora, en este contexto actual, las becas Progresar han disminuido enormemente no solo el presupuesto que está destinado a eso, sino incluso también el abanico de personas que están incluidas en quienes pueden recibir la beca, digamos. En el caso de Filosofía y Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras, funciona el comedor, que también en el mismo sentido puede ayudar a chicos que tengan esta dificultad. Y ya en el plano de lo estudiantil hay otras medidas que tienen que ver con, por ejemplo, la enorme conquista que ha sido el comedor. El comedor para un compañero del interior es una herramienta enorme para sostener el cursado todos los días porque tenemos menú estudiantil, tenemos una oferta de desayuno y merienda a un bajo costo. La educación a distancia es una gran herramienta, no solo para los chicos del interior, sino para chicos que puedan optar por una carrera universitaria que nuestra universidad nos ofrece. Así que nosotros tenemos una sección en la universidad que se llama Bonete Virtual, que estamos trabajando para implementar carreras de posgrado y de pregrado en principio a distancia o semipresenciales, que podría ser una ayuda parcial a esta circunstancia. Eso nos va a ayudar bastante. Ese proyecto está en marcha y está muy avanzado. Han habido algunas medidas que nosotros desde el Centro de Estudiantes hemos podido motorizar. Nuestros consejeros desde la Bolívar han podido aprobar un proyecto que ha sido una enorme conquista que sienta un precedente en la Universidad Nacional de Tucumán, que es un proyecto de cursado especial para estudiantes trabajadores con familia a cargo, embarazadas o con enfermedades crónicas. Ese cursado especial le da una posibilidad de flexibilizar el acceso a las materias. Lo que sí podemos hacer en el grado, hacer algunos trayectos o algunas asignaturas que sean más factibles de hacer a distancia que otras. Por ejemplo, en algunas carreras duras o científicas, las cuestiones que tienen que ver con laboratorio o talleres son más difíciles la virtualidad. De todas maneras, en otras carreras es más simple.